El conflicto en Israel sigue avanzando, dicen no hay salida para este grupo de Hamas, aquí productos me llamó la atención que dice Pepito, uno de los productos al parecer son dulces y hay unos pañales, pero bueno hay misiles y hay un montón de cosas que han descubierto las fuerzas de defensa israelí que bueno pues han ido sacando, descubriendo de la infraestructura de Hamas que constantemente ha sido destruido. Aseguran que pues dentro de vamos a decir locaciones civiles, escuelas, hospitales, etcétera han estado encontrando este tipo de misiles, también ahí han encontrado las entradas de muchos de estos túneles que siguen siendo destruidas, pero vamos a los detalles de lo que está pasando ahora mismo. Israel asegura que ha bombardeado 450 objetivos terroristas en Gaza en las últimas 24 horas nada más, imagínense ustedes al principio hablábamos de 10 objetivos, 15 objetivos, aquí son 450 objetivos solamente 24 horas. Por eso les dicen ya no hay salida, ayer veíamos a decenas y decenas de grupos aparentemente o supuestamente de los del grupo de Hamas o miembros del grupo de Hamas presuntamente y que los tenían por ahí sin camisa, sin pantalones ni nada, detenidos. Una cosa que pues también fue muy criticada por parte de la Organización de las Naciones Unidas, por parte de la Fuerza de Defensa Israelí o la CFDI, dicen que alcanzaron ya estos objetivos que les he comentado. Esto en la localidad de Jan Yunis, considerada por las autoridades israelíes como un bastión de ese grupo. El informe publicado en este día, hoy, fin de semana, han informado que han perdido la vida numerosos miembros de Hamas durante una batería de bombardeos en la zona de Jan Yunis, que dicen es el enclave, es la zona principal donde se encuentra este grupo y donde estaría escondido el líder principal desde la ala militar de Hamas. Al menos se sabe que también habrían perdido la vida cinco palestinos civiles en este ataque, específicamente. Se supone ya la mayoría evacuaron a otras regiones. A pesar del caos y de los problemas que ha habido, pues los refugiados han estado movilizándose de un lado a otro, según las indicaciones de Israel, para poder llegar hacia estas personas de Hamas. La ayuda desde diferentes puntos ha estado distribuyendo, según han dicho, entre agua, medicamentos, comida, aunque aseguran que todavía falta muchísimo para atender a toda la gente, a todos los civiles que están ahí. Las tropas israelíes han tenido un encontronazo durísimo en los últimos tres días, muy fuerte, sobre todo porque esa zona, dicen, es donde están la mayoría de estos grupos y es donde tienen resguardos de municiones, de artillería, de armas y de los líderes militares. Después de esta primera fase, segunda fase, llegó esta tercera, que es la fase más tal vez difícil, porque es donde están las células más poderosas de Hamas. Los soldados israelíes están, dicen, combatiendo directamente con este grupo radical, la ciudad más importante del sur de la franja, pero también en el norte sigue habiendo conflictos. El norte, no olvidemos, sigue activo y siguen por ahí todavía resguardados algunos grupos de este, de la, pues este militar de Hamas. Ahora, hay una llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en el que se insiste en la necesidad absoluta de proteger a los civiles y diferenciar la población civil de Hamas. Y al parecer en esta nueva fase, dicen, Estados Unidos cree que se estaría logrando, logrando un poco hacer esto, ¿no? Que no ha sido tan desmedido los bombardeos que se han estado llevando como se hizo en un principio en toda la zona norte. Washington apoya firmemente, dice, a Israel después de lo que sucedió el 7 de octubre, pero le inquieta, dice, el balance de las víctimas civiles en Gaza. Una situación, pues evidentemente, también muy, muy importante. Los combatientes de la división 98 habrían eliminado a decenas de miembros de Hamas en los combates donde aseguran están cada vez localizando más pozos y destruyéndolos. El ejército ha precisado que el equipo de combate de la unidad comando asaltó los centros de gravedad de Hamas en Can Yunis y las casas de los militares y comandantes de esta organización. También los de la 749 Batallón de Ingeniería de la Reserva del Equipo de Combate de la Brigada Bishat, o Bishat más bien, habrían destruido edificios, incluido infraestructuras terroristas que utilizaban para actividad militar y el resguardo de municiones. Y han estado presentando algunas imágenes como estas, donde se pueden ver munición, donde se pueden ver parte de las armas que tenían estos grupos, este grupo. Los hallazgos sobre el terreno muestran que Hamas utilizó, por ejemplo, el edificio de la universidad con el fin de luchar contra las fuerzas israelíes. O sea, siguen viendo pues este tipo de... Por otro lado, Israel habría rechazado un alto al fuego propuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU dice, esto es vinculante, o sea, tú tienes que acatar y, bueno, pues entrar en un alto al fuego. Pero dice Israel que no, porque sería, dice Israel, una señal de que jamás ha sido perdonado, ¿no? Esa es la respuesta de parte del intento de la ONU de aplicar o invocar el artículo 99, en el que se hizo un llamado a la sesión extraordinaria. Por ejemplo, nunca se hizo para Ucrania, que eso llama la atención. Nunca se hizo para Yemen. Nunca se hizo para Siria. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que la ONU no utiliza más seguido este artículo? En teoría, si busca defender los civiles, por ejemplo, ucranianos, sirios o yemeníes, ¿por qué no se usó este artículo? Eso es lo que también llama mucho la atención. Me parece correcto que se use cuando quieres defender civiles, pero ¿por qué hasta ahorita? Llama mucho, mucho la atención, sinceramente. Y esto pues también ha molestado a Israel. Y dice, oye, ok, está bien, aplícalo, pero ¿qué onda con los otros conflictos, no? El embajador de Israel ante la ONU, Gilán, Erdán, rechazó el día de hoy en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad detener la ofensiva israelí en Gaza. Dice, porque esto significaría que jamás ha sido perdonado, ¿no? Dice un alto al fuego, significa que el sufrimiento de todos continuará, dice Erdán. Jamás explota a los gazatís como escudos humanos con la esperanza de que aumenten las víctimas civiles y la ONU pide un alto al fuego. Dicen, vamos, como parte de la misma estrategia jamás utilizar a su propia gente. Dice, el único camino a la paz es apoyar la misión de Israel, no pidiendo un alto al fuego. Eso es lo que dice este embajador. Bueno, pues, así la situación en este tema. Pero vamos a otros asuntos también importantes, porque hay un potencial conflicto entre Venezuela y Guyana y la OEA habría calificado de inválido lo que hizo Venezuela de intentar hacer un referendo en el que nada más votan venezolanos y aparte votó un porcentaje mínimo, ¿no? Según se denuncia, la postura agresiva del régimen chavista frente a Guyana se aseguró que las crecientes tensiones entre estos países suponen, dice, una preocupación para la seguridad regional y también, pues, hay un problema porque esto puede generar un riesgo a la soberanía territorial en el continente. Según dice Luis Almagro, el secretario general de la OEA, esto es ilegal, es ilegítimo. El referendo sobre ese quivo y, bueno, esto simplemente es inválido, le dice al régimen de Maduro. La oficina Almagro denunció en un comunicado la postura agresiva de este régimen frente a Guyana y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una verdadera preocupación de un posible conflicto y, pues, evidentemente, afectar la estabilidad y la soberanía del territorio, ¿no? Un tema, pues, muy preocupante, ¿no? Así que, pues, bueno, un asunto interesante. Por cierto, también el Consejo de Seguridad, eso fue la OEA, pero también el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Este, habría debatido la disputa territorial por el acequivo en Venezuela y en Guyana. Según lo que reportan, el Consejo de Seguridad de la ONU debate el día de hoy con carácter de urgente la controversia entre Venezuela y Guyana por el acequivo, un territorio muy, muy rico en minerales, en petróleo, y que, bueno, pues, esta disputa tiene mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. En medio de esta tensión, ambos países han solicitado al Consejo de Seguridad esta reunión a puerta cerrada, por cierto, y más adelante iremos viendo qué términos quedaron ahí, qué va a suceder, qué opinaron los países, esos detalles, pues, están en desarrollo, así que los estaremos platicando, pero, pues, están ahí duras los desafíos, las provocaciones y todo, ¿no? Vamos a platicar un poquito más adelante de este tema. Mientras tanto, les agradezco a toda la comunidad que está suscrita al canal. Si no lo has hecho, suscríbete. Todos los días aquí platicamos y en las noches tenemos un en vivo ya extenso, ya de como una hora, hora y media, donde Astrid y yo no nada más platicamos de la información, conversamos, sino también dialogamos y platicamos de todo, hasta incluso de cine y de comida y de mil cosas, ¿no? Lo interesante, pues, es platicar de lo que pasa en el mundo, pero también, pues, de relajarnos un ratito y conversar de todo un poco, ¿no? Bueno, pues, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos más adelante. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!